Porque me causas un mil heridas, no quiero que me vuelva a pasar Ay mi madre yo te dije un día, nunca más me vuelvo a enamorar Porque me causas un mil heridas, no quiero que me vuelva a pasar Pero cuando mis ojos te vieron, de seguida cambié de opinión Yo no sé si cometí un error, pero me he enamorado de nuevo Ay no te loco Yo no sé si cometí un error, pero me he enamorado de nuevo Solo espero que sea bueno, el amor que yo veo en ti Que no sea solo un juego, o que otro busque para mí Ojalá que cuando seas sincero, porque mucho me pongo sufrir Ojalá que tu amor sea sincero, porque mucho me pongo sufrir Cabrero para más Day 1 Day 1 Day 2 Day 2 Day 2 Day 2 Oh what are you doing, oh what are you doing me when you're on the road